El mito de los cucullos El mito de los cucullos trata acerca de las almas de personas fallecidas que no pueden pasar al más allá. Estas almas se quedan vagando en este mundo porque sienten que tienen un compromiso o una deuda pendiente con alguien o algo. Las almas reposan dentro de unos insectos que emiten luz llamados luciérnagas, popularmente conocidos como cucullos. Se dice que cuando un alma habita en uno de estos insectos, su luz es mucho más fuerte y su tamaño es más grande de lo normal. Según nos cuenta el mito, estas almas no podrán descansar en paz ni marcharse de este mundo hasta antes haber cumplido su compromiso o haber saldado su deuda. ¡Suscríbete al canal!